Ritmo impresionante Ritmo impresionante Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente No hay ganglón y agua al piente Que siempre en que el ambiente Goce mi gente, un toque sexual Esto ya se puso aliente Ritmo impresionante es algo diferente Calce la mano si quieres gozar Este ritmo demonio bailar Mueve tu cuerpo que eso es lo que quiero Y déjate llevar pues ya mueve el esqueleto Calce la mano si quieres gozar Este ritmo demonio bailar Mueve tu cuerpo que eso es lo que quiero Y déjate llevar pues ya mueve el esqueleto Rompiendo las barreras Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente Dos de la y uno pa'l frente Ritmo impresionante no lo bailes para la mente Siempre intentando hacer lo mejor, un saludo para casa, otro fue Ecuador, un saludo a Venezuela, otro a México, un músico de ground con respeto a su señor, el Chris, el Panda, el Danny, mi yo Ritmo impresionante Se prendió la rumba con mucha sabrosura, un poco de caldera, un movimiento de cintura Ritmo impresionante Se prendió la rumba con mucha sabrosura, un poco de caldera, un movimiento de cintura Dos de lao y uno pa'l frente, Ritmo impresionante, no lo baila a to'a la gente Dos de lao y uno pa'l frente, Ritmo impresionante, no lo baila a to'a la gente Oye, ya tú sabes quiénes somos No hace falta decirlo Quilera Mastel De Maquinaria y Family 2014, 2014 WMC No es como llegamos papi, sino como nos mantenemos Los productores más cabrón y ok Los Esparta Y opinas como nos mantenemos